Saludos y bienvenidos al blogdefinitivo.es Hoy vamos a hablar de un tema que llevo mucho tiempo queriendo hablar Este vídeo es una especie de odisea que me ha sido difícil llevar a efecto Pero vamos, más o menos lo he conseguido y vamos a hacer este vídeo Va a tratar de cómo ser feliz Yo me considero una persona feliz, todos tenemos problemas pero yo me considero feliz Y creo que es necesario dar unos consejos Consejos a nivel de estilo de vida digamos, forma de ser Y a nivel de salud Todo esto más o menos son cosas aprendidas por mí a través de mi experiencia También cosas que he leído y quizás pues he hecho, oye, este es un buen consejo He intentado seguirlo Obviamente quizás no lleve todos a efecto, todos los consejos Pero sí que es bueno intentarlo Digamos que sería una buena opción Entonces, como son varios, lo primero, el vídeo va a ser quizás un poco más largo de lo normal Es necesario hacer este vídeo Pero lo siento que lo tiene que ser un poco más largo de lo normal Y el otro aspecto es que claro, como son tantas cosas Me las he tenido que apuntar aquí en la hoja Porque son unas cuantas Entonces pues claro, cada una tiene sus aspectos Y vamos a detallar cada una más o menos Vamos a empezar por el aspecto de estilo de vida De forma de ser, digamos El primer tema son las amistades Amistades Para mí existen tres tipos de amistades El primero podría llamarse amistad Pero es maligna Una amistad muy maligna Es un tipo de amistad Que tienes con alguien Pero poco a poco te empiezas a dar cuenta De que esa persona Quizás no debería estar en tu vida Ni siquiera como amigo Ni como nada Esa persona no debería estar ahí Porque esa persona Quizás te ejerce una mala influencia Quizás No sé, descubras que Es una persona que no No sé, no te pega nada Ni siquiera como amigo A mí en efecto me ocurrió esto una vez Y lo que hice fue Lo que hay que hacer Creo yo Que es sacar a esa persona de tu vida Lo que quiere decir es que Que la saques O sea, como sea Cuando puedas Sácala a esa persona Ya sea por una llamada Cara a cara O como sea Pero sácala de tu vida Porque esa persona Ejece una influencia Que no es buena Yo la llamo Pues una amistad maligna Y en efecto Yo saqué a esta persona De mi vida Y ya no sufrí esa especie de No sé No quiero dar muchos detalles Pero No quiero hacer alusión Quizás a esa persona Pero Es necesario Esa persona que salga de tu vida Así que Recordar Si tenéis una amistad maligna Sácala El segundo tipo de amistad Es una amistad Digamos Normal Normal Con una persona que conoces En tu centro de trabajo En tu instituto En tu vida Digamos Pero esa amistad Misteriosamente Se desvanece Cuando os separáis Por algún tipo de razón Quiero decir Este es un periodo Que os conocéis En algún sitio Cada uno luego Se va por su camino Digamos Y esa persona Desaparece Se volatiza Como No sé Como el viento Como no sé Desaparece Y si vuelve a vosotros Es para Quizás Pediros algo O Con intenciones Sospechosas Así que Estas personas También es recomendable Sacarlas De tu vida Lo más posible Si tú detectas Que Que no Que haya alguna intención Ahí detrás Pero vamos También puede ser Que os separéis Y No sé Simplemente No No sé Pero claro Eso tampoco Que se puede llamar Amistad Desde mi punto de vista Si no os habláis Si no No sé Y luego están Las amistades verdaderas Que son las amistades Que hacéis También en vuestro Centro de trabajo O instituto O donde sea Y son personas Que por mucho Que os separéis Aunque estéis A cientos de kilómetros O estéis Donde estéis Seguís manteniendo Un contacto Ya sea telefónico Ya sea cara a cara Como sea Pero hay un contacto Y son personas Que Te ayudarán En todo lo posible Y estarán ahí Siempre para ti Esas amistades Hay que conservarlas Vamos Por encima de todo Son las más valiosas Y las que nos acompañarán El resto De nuestras vidas Ese era el primer aspecto El tema de las amistades Ahora vamos Con el respeto El respeto ¿Qué es el respeto? Pues mira Yo creo que hay que hacerse Respetar en esta vida Yo he sido una persona Pues normalmente Yo nunca he tenido Problemas con nadie He sido una persona Muy normal Pero quizás En cierto momento Ha habido ciertos roces Con ciertas personas Y yo era el tipo De persona Pues que Pensaba Mira Hay que pasar del tema Hay que Pasar del tema Ya se cansará Cosas del estilo Pues No es eso Lo que hay que hacer Yo Más tarde Cambié Y Me cuenta de que No funciona así Sino que tú Debes tomar la iniciativa Y si esa persona Te molesta En tu centro de trabajo En tu instituto O donde sea Y esa persona Te molesta Tiene algo contra ti Desde luego No te calles No te calles Y Díselo Díselo Que Deja de molestarte O ¿Qué problema tiene? Háblalo con esa persona Que se sienta Avergonzada Que se sienta Como se tiene que sentir Porque Creo que bastantes problemas Tiene cada persona Como para que venga Otra persona A decirnos Lo que tenemos que hacer Yo no me refiero A autoridades Como un profesor Un jefe En tu centro de trabajo Sino me refiero A personas Que Llegas a pensar En cierto momento Igual Pues que Están ahí Para fastidiarte A ti O O fastidiar A la otra persona Y no es justo No es justo Esas personas Tienen que recibir Su merecido Hay que reprocharles Todo esto Y desde luego Que se sepa Y si no Es carvienta Acude a la autoridad Local Digamos Tu profesor Tu jefe Quien sea Pero no dejes Que esa persona Siga ahí No dejes que esa persona Siga ahí De esas maneras Porque lo único que hace Es perjudicarte a ti Y a los demás Eso Respecto al respeto Hay que hacerse respetar Hay que Vamos No permitas Que nadie te diga Lo que tienes que hacer Al menos que sea Digamos Una autoridad En cierto lugar Pero no hay que permitir Que venga una persona Eh A decirnos a nosotros A los demás A quien sea Cómo tenemos Que comportarnos O O simplemente Que venga a molestarnos No lo permitáis Lo siguiente Respecto a los padres O precisamente Es el día de la madre Bueno Respecto a los padres Es algo muy sencillo Y es que son tus padres Y hay que respetarlos Creo yo Obviamente Podemos tener Nuestras diferencias Yo He tenido mis diferencias He tomado mis decisiones Y he tenido mis diferencias Pero Pero por supuesto Hay que Hay que respetarlos Yo me quedo alucinado Cuando veo ciertas situaciones En los medios Quizás Y es que Los padres Digamos Que te han dado la vida Hay que respetarlos Si piensas tú luego El momento En el que tengas un hijo O una hija No os gustaría Que Vuestros hijos Os trataran De esa manera Faltas de respeto Derivados Aunque ya digo Que puede haber diferencias Pero los padres Son de las cosas Más importantes Si tienes unos padres Normales Que también hay padres Que Vamos No sirven para ser padres Eso es cierto Pero lo normal Que una situación Que una situación Te hunda Tú eres más fuerte Que eso No te vas a morir Es una frase Que digo siempre Y es verdad Cuando hay una situación Mala Una Una situación Adversa Lo primero que pienso Bueno Al menos que estemos Ya en una situación Extrema Pero ni siquiera En esas Pero lo normal Es que yo No me voy a morir Quizás sea un mal trago De una hora Dos horas O esto va a acabar A mañana Mira No me voy a morir Mañana voy a estar bien O esto va a acabar Ya está No hay que dejar Que nadie te pise No hay que dejar Que nada te hunda Y ser positivo En resumen Ser positivo No hay que No hay que dejarse Influenciar Por las situaciones Adversas Hay que ser Positivo Tenerlo claro Cuando tenemos El amor El amor Es una de las cosas Más grandes Que hay en este mundo Y si no lo has encontrado Lo encontrarás Pero tienes que Buscarlo también Ni lo uno Ni lo otro No es que vaya A llamar a tu puerta Si tú estás En una situación En que Pues por ejemplo Vamos a ver Que eres una persona Sedentaria Estás en tu casa No sales Por ejemplo El amor No va a llamar A tu puerta Es muy difícil La verdad Y vamos Si vas a buscarlo Y lo buscas Y lo buscas Pues quizás Tampoco lo encuentres Porque la vida Funciona un poco así No todo ocurre Cuando queremos que ocurra Y sin embargo Cuando nos damos cuenta Esa cosa ocurre Eso es lo que hay que hacer El amor llegará Y hay que disfrutarlo Es una cosa que Realmente hay que disfrutar Las cosas más bonitas De este mundo Hay que conservarlo Y vamos Eso respecto al amor Luego otro aspecto El socializarse Esto tiene que ver Con lo de ser sedentario Y todo eso Que os acabo de decir Y es que Vivimos en una sociedad En la que Mucha gente Está digamos Mucha gente No quiero decir Enganchada Pero Y no digo Que sean los culpables Porque a mi Me encantan los videojuegos Me encantan los ordenadores Y Vamos Soy un fan número uno Pero eso no me impide Ejercer Mis tareas diarias Tener Pues unas horas al día Pues yo que sé Como todo Es que Unos horarios Unos horarios mínimos Pues hay que salir Hay que salir Y socializarse Sobre todo Si no tienes muchos amigos Debido a tu Actividad sedentaria Es bueno que los busques Ya sea en algún curso De algo O en internet También se pueden encontrar Hay mucha gente Que critica internet Pero Por internet Se pueden encontrar Buenos amigos En tu propia ciudad Y os aseguro Que Bueno También Hay digamos Personas que No deberían estar En internet Eso es cierto Pero hay muchas personas Que valen mucho Y puedes encontrarlas Por internet Y están en tu propia ciudad Y si no Sal Y Vamos Es muy fácil Todo es cuestión De planteárselo Y hacerlo También Tenemos que tener Unos principios Unos principios Básicos En nuestras vidas Unas normas Y unos Una forma de pensar No una forma de pensar Predefinida Que yo te diga O alguien diga Hay que pensar así No Tú tienes que tener Tu forma de pensar Y no hay que dejar Que nadie 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 Nos Digamos Cambie esa manera De pensar A ver Esto es un poco Relativo Claro Claro Si tú Opinias Respecto a un tema Esa opinión Igual No es muy lógica Quizás Igual alguien Te hace cambiar De opinión Y lo ves Todo más Claro Eso también Puede ocurrir Pero digamos Hay unos principios Básicos Que debes tener En tu vida Unas normas Y unas pautas A seguir Y desde luego Lo que no puedes dejar Es que venga alguien Que no Igual no entiende Del tema O no entiende Del tema Que estáis hablando Y quiere hacerte Cambiar de opinión Respecto a eso Esa persona no puede Hacerte cambiar de opinión Si no sabe de ese tema Por eso mismo También Hay que especializarse En algo ¿Vale? Especializarse No en el sentido Ya de estudio Sino en el sentido De Bueno Estudio Quiere decir Unos estudios Con un título No Yo no hablo de eso Hablo de especializar En cuestión De A ver Vamos a decir Conocimientos Conocimientos Sobre un tema Oye Que te gustan Vamos a poner Te gusta el fútbol Pues Si te gusta mucho el fútbol Me imagino Que sabrás mucho De fútbol Por tanto Tendrás ahí Unos conocimientos Esto es una graciosa Pero es la verdad Tendrás unos conocimientos Que luego Cuando estés En una conversación Hablando del tema Pues Sabrás mucho Mucho del tema Y podrás Hablarlo quizás A más nivel De esas personas Que estén en la conversación Cuando hablo de fútbol Hablo de cualquier cosa Yo por ejemplo Me encanta el tema De Informática A ciertos niveles Videojuegos A ciertos niveles Y yo de esos temas Pues me encanta Leer Me encanta ¿Qué pasa? Que luego Vas a una conversación Empiezas a hablar Oye Y te das cuenta Que igual De las personas Que estáis Pues igual Es el que más sabe Del tema Y es gracioso No sé Es el que más sabe Y no sé Es una buena sensación No lo voy a negar Y incluso A veces te pasará Que sabes tanto De ese tema O a ver Sabes tanto O al menos Más que esas personas Incluso Llegarás a Vamos a decir Fingir Un poco Para que no se sientan Tan No sé ¿Sabéis? Los que sabéis De esto Lo entenderéis Y puede pasar ¿Eh? Puede pasar Por eso No sé Si tienes alguna afición O algo Sería bueno Que Claro Que leyeras Sobre el tema Te informaras Mucho Así pues mira No tendrías ningún problema A nivel de Conversaciones ¿Vale? Luego Es importante también La reputación Reputación Y buena imagen Lo de buena imagen Ya no a nivel Físico Porque Yo que sé Pero a nivel A nivel Ya de Persona Y reputación Tienes que tener Una buena imagen Esto tiene que ver Con lo de los principios Y todas esas cosas Si tú eres De una manera No des tu brazo A torcer A la primera De cambio Eso Tiene que estar Claro No des tu brazo A torcer Y Oye Fórmate Como una persona Digamos Con principios Con principios Si que La gente Diga Oye Mira Este chaval Eso Eso hay que hacerlo ¿Vale? Luego también Mantenerse informado De todo Yo A ver Los medios Ya sabemos Que manipulan Mucho las cosas Pero A niveles básicos Hay que estar informado Un poco Del panorama De lo que está ocurriendo De lo que ocurre Eso te servirá También un poco En las conversaciones Y te hará sentirte bien Porque sabrás de eso Y No sé Oye Es una buena idea A ver Es que estoy leyendo Aquí la nota Con las cosas A ver Sé precavido Ante todo Sé precavido Ante todo Y es que Todos sabemos Que en esta vida Cuando hacemos Algo arriesgado O algo No sé Ciertas cosas Sabemos que Una cosa puede salir mal En un segundo En un momento Cuando todo parecía Que iba a ir muy bien Uff De repente sale mal Por eso hay que ser Precavido Ante todo Y nunca dejes Ningún flanco Sin cubrir Y es la verdad Hay que funcionar así Si tú Vas a hacer algo Bueno No sé Esto parece que Es de asesinar a alguien No Me refiero a No sabría poner un ejemplo Pero Se resume En que Si crees que algo Puede salir mal Toma las precauciones Para que no salga mal Eso es muy importante Y luego Los dos últimos puntos El primero es que Si tienes algún tipo De problema De cualquier tipo No te lo guardes Para ti mismo No te lo guardes Para ti Tienes que hablarlo Ya sea con tu amistad De confianza Con tus padres Me imagino que Si tienes confianza Con ellos O En resumen Una persona De confianza Si tienes un problema Háblalo Háblalo Bueno Este es un tema Muy polémico De hecho A ver Mucha gente Cuando se siente Baja de ánimo Por ciertas cosas Recurre Íbamos a Farmacos Pastillas De algún tipo A ver Yo no digo Que no se deban utilizar Porque en ciertos casos Que me imagino Que lo exigirán Pero lo más importante Es tu mente Tu mente Lo que pienses tú Y vamos Todo está aquí Todo está aquí Y tienes que resolverlo Tú mismo Por muchas cosas Que Eh Que por ejemplo Pastillas Que tomes Para ayudarte Eso no te va a ayudar A dar Te lo aseguro Eh Bueno Te lo aseguro No sé Yo no No he tenido Esa situación Pero Pero vamos Lo Eh Es una cosa Que se sabe ¿Vale? Eh Hay que ser positivo Hay que Todo está aquí Y hay que intentarlo ¿De acuerdo? Y luego ya por último Cuando lo necesites Eh Bueno Lo necesites cuando No, no Cuando hay que hacerlo Hay que pedir perdón Hay que pedir perdón Si has hecho daño a alguien Si has provocado Alguna situación Pues que ha desembocado En algo malo Si has Hay que pedir perdón siempre Pero sobre todo Eh Hay que intentar también Si Si la hay Hay que explicar La razón Por la que has hecho eso Que no te sirva de excusa Para justificarlo Pero Si puedes explicarlo Explícalo Pero que no sirva de excusa Pero hay que explicarlo En efecto Que a veces Hacemos cosas Con una buena intención Provocamos una mala situación Pero sin embargo Tú lo has hecho Con una intención Pues debes explicarlo No te lo calles Ahora vamos a pasar Al tema de salud Eh Este va a ser más rápido Que hay menos puntos Para mi gusto Hay menos puntos Eh El primero es comer de todo No digo que Si no te gustan las fresas Comas fresas Pero Si lo esencial Creo que hay Los alimentos básicos Que hay que comer Ya sean verduras Ya sea carne Lácteos Hay unos alimentos Fundamentales Oye Que no te gusta la piña Pues no comas piña Que no te gusta la fresa No comas fresa A mi no me gusta No como pero Sin embargo Intento comer Ese tipo de cosas Que son básicas Eh Hay que dormir lo necesario Nos rindo por las toses De hoy Hay que dormir lo necesario Que no tengas sueño No se mía Que no tengas que dormir Ya Eh Tu cuerpo quizás Lo estás acostumbrando A Eh Pocas horas de sueño Pero hay que dormir Es necesario Está demostrando Unas cuantas horas Unas ocho por lo menos Hay que intentarlo al menos Hay que dormir Es bueno Para ti Para tu cuerpo Para estar bien Al día siguiente Y por cierto Respecto a las comidas Que he dicho antes Hay una asignatura pendiente En este país Que es el desayuno Por favor Los que van a este video Por favor Por favor Por favor Si no desayuno Es desayunar Desayunar Porque es algo muy importante Yo he sido una persona Que siempre se ha bebido Un colacao Y ya está Pero eso no es desayuno Hay que intentarlo Yo al principio Yo al principio Me comía una galleta Al día siguiente Me conseguía comer dos Y al día siguiente tres Quiero decir Que es una cosa Que hay que empezar Poco a poco Pero puedes hacerlo Yo sé cuál es la sensación De ir a la mesa Y ver unas galletas Y ver unas galletas Uy galletas Ahora no Uy un bollo no Un don Bueno bueno Yo a mí también me ha pasado Pero hay que intentarlo Porque Vamos Ir con el estómago lleno A trabajar A estudiar No tiene precio Es mucho mejor Y te vas a sentir mucho mejor Si no te empezarás a descansar Y encima te parecerá normal Pero hay que darse cuenta Que es porque no has desayunado Y que ya no has dormido Lo suficiente Luego las duchas frías Duchas frías Esto suena gracioso Pero Es bueno Ducharse con agua fría No digo que haya que hacerlo Todos los días Ni todo el rato Agua fría Pero sí que es bueno Tener cierto momento De agua fría El agua fría Es muy beneficiosa Para el cuerpo El agua caliente Es neutra Pero La que está fría Es beneficiosa ¿Vale? Hay que intentarlo Además es una sensación Muy buena Porque Vamos No sé Yo os lo recomiendo Ducharse con agua fría A ver